Jesús el ancla de mi alma el ancla de mi fe hay un coro que cantamos siempre un coro muy antiguo y ese coro pues siempre me hace recordar parte de mi niñez uno de los primeros coros que me aprendí cuando cuando estaba adolescente o joven o niño en la iglesia y es el himno 62 es cristo la roca el ancla de mi fe amén entonces cuando vivimos viviendo cuando vivimos considerando que el señor es quien nos direcciona quien nos ayuda eso trae satisfacción a nuestras vidas trae confianza amén y que es un ancla el ancla es corresponde a una terminología de la navegación el hermano eri puede darnos más testimonio de esto porque él fue marinero y es un instrumento que se usa para fijar el barco una vez el barco está en la orilla atracado en la en el puerto y el ancla sirve para que las olas o el viento que produce el movimiento de la inercia se lleve el barco no el ancla le haces decir al barco usted está anclado aquí usted está agarrado aquí y aunque sople en viento y aunque se mueva el agua usted está en un lugar donde el capitán quiere que esté amén es corresponde a una terminología de navegación es el instrumento que usa el capitán para fijar el barco es el ancla en su gran mayoría son anclas son pesadas tienen que tener mucho peso está amarrada o está ligada a una cadena que es la cual sostiene las toneladas de miles de toneladas que tiene el barco entonces el ancla en su gran mayoría es menos pesada que la embarcación pero a pesar de que haya una embarcación de miles de toneladas el ancla lo sostiene ahora cuando hablamos de nuestra fe hablamos de vivencias la fe en jesucristo es representada según el escritor de hebreos como el ancla el ancla de nuestra alma en que ponemos nosotros nuestra confianza en que ponemos nosotros nuestra esperanza ya tenemos que vivir una realidad la iglesia vive una realidad no vivimos en un sofismo el evangelio no es un sofismo el evangelio no es una ilusión el evangelio no es un espejismo el evangelio representa para nosotros una realidad y esa realidad es que es jesús nuestra fe en jesús no es vana nuestra fe en jesús es una realidad el asunto es sobre qué te basas sobre qué anclas tu alma amén es muchas veces nos ligamos a la experiencia yo tengo experiencia tengo tantos años de caminar en la vida cristiana he pasado momentos duros pasado momentos difíciles pero yo sé que de estas algo bueno esa es una fe en esa experiencia cierto otra yo tengo experiencia en mis logros yo llegué a la iglesia estaba perdido dios me rescató me hizo su servidor prediqué fui líder estuve en la junta o es posible fui pastor esos son logros y no entonces mi fe se basa en los logros otra cuál es tu trayectoria los cargos que has tenido eso se puede representar como algo en lo que nos basamos en la experiencia en el conocimiento en los logros pero igual sigue siendo subjetivo porque es subjetivo porque yo no puedo basarme en una experiencia no puedo basarme en una trayectoria porque tú estarías mirando el pasado yo tengo que basarme en una realidad hay cosas que nosotros a veces creemos que van a suceder y no sucede por ahí hace poco había una iglesia que creyó que jesucristo venía tal día hicieron vendieron y todo y de pronto en esa inocencia hicieron actos que los demás ante los demás era un acto que rechazaban era punible pero 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 qué pasó se apoyaron en algo que no era cierto cuando yo veo por ahí me estuve viendo una 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 serie de de los mormones y alguien hizo un manifiesto ese manifiesto era un papel falso lo cual decía que el ángel moroni no le entregó a jose smith o no fue un ángel que le entregó a jose smith las tablas las cuales ellos se basan en su doctrina sino que fue una lagartija y entonces se tambaleó la iglesia porque no fue un ángel fue una lagartija un espíritu vestido de lagartija y eso tambaleó hace unos años la iglesia mormona ellos se fijan porque supuestamente jose smith por allá en 1800 recibió del ángel moroni unas tablas de oro supuestamente y esa es la doctrina de ellos después apareció otro no que fue una lagartija entonces todo es falso en qué me amparo yo para yo poner mi confianza para tener mi fe que es lo que estoy creyendo yo fui pastor en pueblo casi 13 años 14 años y en los pueblos aunque también en la ciudad hay gente supersticiosa y a un cristiano pentecostal les bautizaron el nombre de Jesús y son supersticiosos creen en todas cosas hermano oren el nombre de Jesús pero también pon la mata de sábila detrás de la puerta la herradura es que para las malas energías para ahuyentar espíritu que no se que que ese peladito tiene mal de ojo que pone un hilito en la frente cosas entonces la gente dice no yo me amparo esto porque es que mi abuela y mi tía me dijeron que sí es que eso fue lo que a mí entonces ellas se amparan en eso si me hago entender como en en cosas culturales en tradiciones entonces yo quiero preguntarte hoy en qué te basas para tú fijar el ancla yo tengo mi ancla esta mañana tengo mi ancla yo me voy a apoyar en la roca ábrame paso que voy para la roca voy a fijarme allí en quien tengo mi confianza creéis en Dios de verdad creemos en Dios el señor dijo no se turbe vuestro corazón no se turbe si creemos en Dios debemos apoyarnos en Dios hace un año nos dijeron enciérrense si o no y nos encerramos y mucha gente viene el anticristo que es la falsa no sé qué que la cabeza que los iluminati que tal que pongan que el virus anda como patrullero por todas las calles que no sé qué y todo el mundo esa primera semana del confinamiento fue una semana traumática yo me encerré con Dios y le dije Señor y ahora qué predico yo si esto se está acabando y yo estuve aquí encerrado un día la suegra mía y Venus pelearon conmigo Dios les bendiga porque yo quería yo quería salir yo quería salir irme a los hospitales a predicar eso Venus se molestó llamó a mi mamá que agárrenlo que ese muchacho que no sé qué que yo no respondo yo me quería ir a predicar yo quería predicar yo quería predicar y me puse en el balcón y todo el que pasaba decía Cristo te ama arrepiéntete oye pasaba una persona y era una alegría porque pasaba una persona y uno encerrado aquí yo quería porque yo soy predicador del evangelio y si no puedo predicar entonces qué Señor si ahora es que tengo que predicar creemos en Dios o no creemos por eso mi mensaje siempre fue hermano crea en Dios crea en Dios aquí no podemos darle culto a un virus o una enfermedad no podemos perdóneme si usted tiene miedo tan cerrado perdóneme si usted cree que el alcohol lo protege más perdóneme pero es que nosotros hemos aprendido a creer un Dios que nos guarda en cualquier circunstancia sea difícil o no el Señor está con nosotros el Salmo 20 dice que Jehová te librará en el día del conflicto amén ellos confían en carros y caballos más nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios haremos memoria en quien fijas tu ancla amén la Biblia está llena de gente que confió en Dios que le creyeron a Dios contra pronósticos contra estadísticas esta filosofía es bonita cómo se gana una guerra con poca gente cómo se resucita un muerto de cuatro días cómo se compra sin dinero cómo se puede tener más teniendo menos cómo se detuvo un río cómo se abrió el mar cómo tembló la montaña cómo reverdeció la vara algo pasó cómo se detuvo el sol cómo Josafat con rodillas en tierra hizo que los ejércitos contrarios se mataran cómo Gedeón con antorchas y teas hicieron que los madianitas se fueran cómo una virgen de 14 años la cual no había conocido varón fue embarazada cómo el hombre de la mano seca cómo el ciego Bartimeo recibieron sus milagros como el paralítico de 38 años la cual no tenía esperanza su columna vertebral fue hecha de nuevo y comenzó a caminar algo pasó yo les estoy predicando en esta mañana de un Dios extraordinario de un Dios que se sale del ordinario y se va a lo extraordinario y cuando la iglesia confía en esa gran verdad va a ver las cosas maravillosas cosas que tiene este Dios para con ellas cosas que ojo no vio ni oído o oyó son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman en Cristo fijo el ancla dice el himno confiando más aleluya aleluya no sé cuál sea tu tormenta no sé cuál sea tu problema el problema es que has fijado tu ancla en tierra movediza y la embarcación te está y se te está yendo por los vientos y las olas se te está yendo porque no tienes el ancla fija donde coloques tu fe ahí estará tu esperanza diga gloria al Señor sabe que muchas religiones tienen su fe anclada en cosas muertas en cosas vanas ilusas verdad se fundamentaron en hombres la gran mayoría de las religiones se fundamentaron en doctrina de hombres joseph smith elena de guay siddhartha gautama aún los maometanos otros hombres le hicieron creer esto pero cuando hablamos de la iglesia de jesucristo le preguntaríamos a los profetas profetas en quien fijaron usted su ancla aleluya efesios lo dice aleluya jesucristo es la principal piedra del ángulo en ella se fundamentaron los apóstoles y profetas aleluya abran anheló ver el día de cristo aún cuando abran nació primero pero él anhelaba ver el día isaías predicó de jesucristo miles de veces jeremías y decía no hay un mensaje dios viene y se va a manifestar en carne dios se va a manifestar en carne y cuando llegó el día del cumplimiento jesús dijo esto es lo que dijo isaías de mí esto fue lo que dijo abran de mí esta es una doctrina sagrada esto no se inventó en cualquier oficina de la tierra esto fue hecho allá en los cielos aleluya allá cuando dios propuso que el hombre tuviera una esperanza de vida y esa esperanza de vida aún cuando el hombre estaba caído dios formó el plan para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna diga gloria a dios cuando usted vive en esa dimensión de la fe hermano creyendo en dios usted vive tranquilo no hay nada que lo sature no hay nada que lo turbe el señor le dijo a sus discípulos oh hombres de poca fe yo estoy en la barca cuál es el miedo a la tormenta cuál es el miedo al viento hombres de poca fe no han visto los milagros que acabo de hacer en la orilla no se dieron cuenta de la multiplicación de los panes de los peces no se dieron cuenta cómo hago milagro hombres de poca fe porque os turbáis y reprendió al viento y al mar y quedaron con la boca abierta diciendo y quién es este que aún el mar y el viento le obedece tengo la respuesta ese es dios manifestado en carne dios todopoderoso el shadáy el holán el que siempre ha permanecido el que es el que ha de venir y el que está con nosotros diga gloria al señor hay que confiar en dios hay que aferrarse a dios ahora más que nunca la iglesia debe fijar el ancla amén hay gente que se llena pone su fe en todo lo que dicen los noticieros todo lo que dicen los periódicos todo lo que dicen las cadenas de guasá cadenas de guasá que coma cebolla cadenas de guasá que coma tomate que coma de guasá que esto que lo otro que esto se quita que no se que que jengibre que miel vea hermano confía en dios el guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en el persevera consagre su mente y piense en dios y verá que no va a tener tanto miedo llénese de dios usted tiene que aprender a escuchar la voz de dios a confiar en el pongo un ancla en la roca donde yo me hago fuerte si no anclo mi vida en la roca soy débil si no anclo mi vida en la roca soy solo más un abenedizo necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallaremos el oportuno socorro aleluya Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros Dios tiene un un plan especial para todos aquellos que se apoyan en el hay más de siete mil millones de personas en este planeta y dios sabe identificar la voz de cada uno de ellos a pesar de que hay voces por todo lugar dios sabe detectar tu voz aleluya hay algo en dios que detecta cualifica cuantifica cada voz y cuando yo me arrodillo a orar dice allá está Carlos orando y allá está Senaida orando y allá está Hernán orando aleluya gloria allá está Cristian orando allá está Edinson orando y dios detecta esa voz pero tu alma tiene que llenarse de confianza aleluya debemos vivir esa experiencia de la fe hebreos 12 dice por tanto nosotros teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de dios cuando ponemos nuestros ojos en jesús la fe nos da confianza nos da firmeza amén para enfrentar las vicisitudes de la vida vicisitudes de la vida nosotros debemos vivir conforme a lo que dios ha preparado somos sus hijos somos sus hijos a veces hay situaciones que quieren derrumbar tu fe y el problema económico y el problema de la salud parece que la confianza se pierde dios parece que los años que llevas dice no no la trayectoria ni la experiencia que tengo no sirve porque se te puede acabar en un pensamiento el conocimiento se te puede olvidar la trayectoria se te puede olvidar pero cuando tú miras a uno que no se mueve que tiene promesas inmutables a uno en el cual no hay sombra ni mudanzas aleluya usted dice no este no se mueve esta roca no se mueve aleluya la cual tenemos como segura y firme ancla del alma cuantos en esta mañana tienen el ancla y van para la roca si sopla el viento esa barca no se mueve si las olas del mar increpan aleluya esa barca no se mueve porque la roca no se mueve porque la roca permanece por los siglos de los siglos y si la roca no se mueve yo no me muevo vuelve a confiar en Dios oh hermano nuestra doctrina no es falsa nuestra doctrina no es vana no es pasajera nuestra doctrina salió de la boca de Dios hemos creído en las promesas de un Dios que no tiene fecha de vencimiento aleluya póngase en pie es Cristo la roca el ancla de mi fe es Cristo la roca aleluya en la fe en Jesucristo es la base esencial para nuestra vida la roca la roca